No creía en el destino hasta que te encontré Para merecerte algo tuve que hacer bien Me encanta todo lo que me provoca Yo le pongo un 10 a toda tu persona Además de estar hermosa Lo que hay dentro de ti es lo que me importa Con ese corazón que no va a enamorarse Estás dentro de mi cabeza como un tatuaje Esto es para siempre Se nota y se siente después de besarte No pude haber caído al mejor es más La suerte está conmigo si estás a mi lado Por ser como eres Me traes como quieres De ti no me canso Por eso y muchas cosas más Te amo Con ese corazón que no va a enamorarse Estás dentro de mi cabeza como un tatuaje Esto es para siempre Se nota y se siente después de besarte No pude haber caído al mejor es más La suerte está conmigo si estás a mi lado Por ser como eres Me traes como quieres De ti no me canso Por eso y muchas cosas más Te amo Música 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 ¡Gracias! ¡Gracias!